Recibimos un mensaje de texto sobre la situación que hay en la distribución de gas a nivel del Estado Sucre. Y de hecho, cuando veníamos del municipio de Bolívar hacia acá, vimos a través de la ribera, la Troncal 9, una serie de vacíos de bombonas. Yo me atrevería a decir que hay poco más de mil vacíos en la Troncal 9, en la carretera nacional Cumaná-Carúfano. Dios mío, ¿qué es lo que está pasando con la distribución del gas doméstico? ¿Qué es lo que sucede allí? Puesto que las personas están haciendo un periplo para acceder a este servicio público, que debemos hacer revisión en las instancias competentes de prestar el mismo, puesto que hay una situación allí que se presta para que haya inconformidad en la colectividad.